¡Suscríbete al canal! Sabemos que la relación que tuvo con Christian Bach fue de 30 años, dos hijos, bueno, puro amor. Pero después de tres años de luto, ya era momento de que abriera su corazón y pues llegó el amor. De hecho, lo tenía muy cerquita. Y es que a veces así pasa. El amor está a tu lado, pero no lo ves. Bueno, y aparte él tenía esposa, ¿verdad? Pero bueno, pues ahora ya llegó el momento. Pues la mujer que lo ha cautivado es Stephanie Salas. Sí, vas a decir, oye, pero es menor que él, ¿qué pasa? Ay, ni tanto, ni tanto. Él tiene 68 años y la nieta de Silvia Pinal tiene 52. ¿Qué tanto es tantito? Poquito, poquito. Y amamos las declaraciones que hizo sobre su relación, que por cierto mencionó que es una mujer muy culta. En toda la extensión de la palabra, porque a él le gustan las mujeres, es inteligente. Ella era muy amiga de Stephanie. Muy, muy amiga. Incluso yo no lo sabía, que eran tan amigas. Stephanie trabajó con nosotros mucho. Yo la conozco desde muy chiquita. Por eso nunca volteé a verla como mujer, porque yo la llevo años. Jamás la volteó a ver con esos ojos, pero ahora que la conoció, que ya sabe de la calidad de persona que es, no, pues bueno, cayó rendido. Yo no sabía, pero el otro día me estaba enseñando fotos de Mish, de Michelle, su hija, con mi hijo Sebastián a los tres años de edad, de las piñatas. Iban a las piñatas. Pues yo no iba a las piñatas. Pero no olvidemos que el señor Zurita tiene dos hijos. Muy guapos, por cierto. Pero, ¿qué opinan ellos? ¿Qué dicen? Y es que aunque el señor esté grande, pues claro que le va a importar la decisión de sus hijos. O sea, grande me refiero a que ya sabe cuidarse, ya sabe tomar sus decisiones. El cariño y el respeto que me tienen. Ellos me quieren ver feliz, me quieren ver contento. Tanto Emiliano como Sebastián le dieron la bendición al señor Humberto, a don Humberto. Su corazón está feliz, tu corazón está contento, pues adelante. Y justo armaron una pachanga en Valle de Guadalupe y dijo, sí, mi hijo, pero también voy a llevar a Estefany. Y Estefany va a llevar a Michelle y a Camila. Y bueno, está bien, papá, tráete a mis medias hermanas. No sé si estoy preparado para esto, fue lo que le dijo Sebastián, pero pues tráetelas. Sobre la diferencia de edad, porque son 16 años, comentó que la verdad es que se vive solamente una vez. Y es que se sabe que la vida es corta, hay que aprovecharla. Y más con la situación que sucedió con Cristian, tiene clarísimo que las oportunidades no vuelven a pasar. Y que la vida sin amor no es nada. Y ella al menos está contenta y feliz por ese amor, entonces pues a disfrutarlo. Gracias. 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 Gracias.